Hola, soy Agustina Girardi, soy de la ciudad de La Plata, ciudad donde vivo y trabajo. Soy graduada de la Facultad de Artes de la UNLP en la licenciatura y el profesorado de Artes Plásticas, Orientación, Grabado y Arte Impreso. La propuesta que estoy presentando para el Open Portfolio Buenos Aires es una serie de trabajos que empecé a realizar este año. Es una serie que denomino Dear Chichok. Trabaja en torno a la idea de fiesta, de encuentro, de cercanía, de goce, como modo de resistencia, como estrategias de supervivencia. Me interesa juntar mundos que por ahí no solemos encontrar. Esto inesperado de estas frases, de este oro innecesario, hermoso, sobre esta superficie descartable, de esta bolsa de basura, que no sabemos qué contienen y a quiénes reúnen. Un poco retratan esas escenas de encuentro posnoche, posfiesta, posbaile.